Vamos a hacer un drink más con pepino, el pepino fresh tonic. Y para este drink voy a usar el gin Hendrix. Es un gin con un toque de pepino y rosas. Voy por el azúcar. Ahora voy por un pepino porque queremos traer un sabor más intenso de pepino. Vamos por una lima y por la coctelera. Con la ayuda de este utensilio voy a retirar unas bolitas de pepino. Puedes usar el cuchillo, no hay problema mi hermano. Colocamos tres bolitas de pepino. Cinco hojas de menta para darle esa frescura. Y puedes colocar dos cucharitas de azúcar. Ahora empezamos a macerar. Puedes confiar que el sabor va a ser sensacional. Ahora le exprimimos media lima. Pueden pensar que un drink con un sabor a pepino puede quedar medio extraño. Pero la verdad que es muy bueno. Y más con este gin y sus botánicos. Le vamos a agregar una dosis de gin. Pero si no lo tuvieras puedes ir con cualquier otro gin. Llenamos la coctelera de hielo y empezamos a agitar. Vamos a dar la vida. Ahora voy por la copa de gin famosa que a todos nos gusta. Luego con la ayuda de un pelador vamos a retirar una lámina de pepino para decorar el lateral de la copa. Miren que lindo queda la copa con esta decoración de pepino. Ahora vamos a llenar la copa de hielo. Y vamos a hacer un doble colado con nuestra mezcla de la coctelera. Después completamos con agua tónica London Essence que va a dejar el drink más fino y elegante. Y ahí está mis amigos. Pero como en internet bebemos con los ojos vamos a decorarlo un poquito más para dejarlo bien bonito. Con tres bolitas de pepino en un palito. Y lo vamos a colocar aquí encima de la copa. Para finalizar con una pajita de papel y una ramita de menta previamente golpeada. Y ahí está mis amigos. Quedó sensacional. Es prácticamente un gin tónica pero con sabor de pepino y menta. Así que háganlo chicos. Sáquenle una foto linda. Y publica nuestras historias etiquetando arroba drinkeros al. Y el nombre del drink pepino fresh tonic que las fotos más bonitas las subimos a nuestras historias. Y si tomas no manejes. Volvámonos drinkeros. Beber con moderación.